Buenas tardes, compañeros en estudios, amales de la audiencia de Enlaces Noticias. A esta hora un importante encuentro se da en el Auditorio de San Silvestre, por eso buscamos a la Directora Ejecutiva de Pro Barranca Bermeja, la Dra. Susana Mesa, para que nos comente de qué se trata con las buenas tardes. Buenas tardes, sí, estamos en un evento que hemos llamado en Barranca Bermeja, el futuro lo construimos juntos, con dos super invitados especiales. ¿Quiénes son esos invitados? Por un lado tenemos a Juan Daniel Oviedo, exdirector del DANE, y por otro lado a Andrés Langeve, que es el actual Director de Estudios Económicos del Grupo Bolívar. ¿Otro Oviedo qué ha dicho en su exposición que lleva a esta hora? Bueno, sin duda alguna escucharlo a él, cada frase que da es información muy, muy valiosa y realmente nos hace un llamado o nos da un mensaje de la importancia que tiene Barranca Bermeja, no solamente en temas de transición energética, sino en el impacto económico que tiene para el departamento y para el país. ¿Vendrán nuevos eventos de esta naturaleza por parte de Pro Barranca Bermeja? Claro que sí, realmente desde la Junta Directiva siempre se ha pensado en generar actividades de valor, que le aporten valor no solo a los miembros de la organización, sino a todos los empresarios de la ciudad, y en esta oportunidad contamos con dos grandes aliados, con Seguros Bolívar y con Da Vivienda, que hicieron que este evento fuera posible, y esperamos por supuesto que se den muchos más. Bueno, gracias, es la directora ejecutiva de Pro Barranca Bermeja, refiriéndose a este evento tan importante que se cumple en Barranca Bermeja a esta hora. Continúen con más noticias en estudio, buenas tardes.